Gente, bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión nos encontramos en el pueblo de Acatlán de Juárez aproximadamente a unos 42 kilómetros de Guadalajara, de 42 a 44 y se puede venir tanto en carro o en camiones si se vienen en camión salen de la central vieja y desconozco los precios pero yo creo que si les ha de estar cobrando aproximadamente unos 60 a 70 pesos vamos a recorrer este pueblo, vamos a ver que encontramos y no me equivoco en este lugar hay un balneario pero en ese va a ser en un video muy aparte ahorita nada más vamos a estar recorriendo aquí lo que es el pueblo, el templo, el kiosco y por andar en unas callecitas de este lugar si no me equivoco en este lugar, en este pueblo anduvo el expresidente Benito Juárez así que vamos a investigar un poquito más sobre la historia de este lugar quería enseñarles, ya les enseñé la camisa Riz que tiene aquí lo de YouTube pero esta la mando a hacer nada más aquí pero yo creo que a ver si después le mando a hacer un logotipo pero este lo tenemos en la parte de atrás espero que se alcance a ver si no pues al rato voy a hacer unas tomas de mi espalda entonces ahora si recorremos aquí lo que es el pueblo y grabemos algunas escenas ¡Gracias! 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 miren aquí es lo que tenemos lo que es el pues la plaza principal no está muy lejos del de la carretera quiero decir que la no sé si lo mencioné pero si vienen por la carretera es por la de marionotero y está muy muy bien cuidado eso fue lo que me gustó entonces sigamos aquí caminando bien aquí tenemos lo que es una fuente vamos a batirla por acá y les digo mira vamos a caminar las bancas las podemos encontrar en la mera orilla junto con la banqueta todo alrededor aquí tenemos el kiosco vamos a alejarnos tantito y aquí tenemos otra fuente ahí tenemos el templo en la parroquia las letras de acatlán de juárez están bonitas están muy muy bien decoradas y si por si preguntaban también aquí hay un vancomer y aquí cruzando la calle tenemos luego luego la parroquia el templo o más bien la parroquia de santana así que vayamos a entrar tiene un arboleado pequeñito tiene un área extensa y como pueden ver tiene esta estructura y este color entonces vayamos a entrar aquí vamos a entrar vamos a ver si no interrumpimos nada vamos a ver quitamos la gorra vamos por acá y así es como se ve la parroquia de santana por dentro vamos a darle una visita por aquí bajamos y entramos vamos y miren por esta misma calle si no me equivoco allá está el ram benito juárez vamos a ver vamos a ir para allá uno de los camiones que vienen por aquí el sur y uno que es flecha amarilla si no me equivoco ya nos acercamos aquí lo que es al benito para llegar al balneario ya el camino como que se va haciendo un poco más más pequeño venimos caminando no agarramos el carro lo dejamos en la plaza para no estar consumiendo tanta gasolina como que es pavimento es piedra es tierra entonces lo dejamos allá y decidimos caminar un poco así que sigamos y aquí a mis espaldas tengo lo que es el balneario el camino es tierra o sea para llegar aquí es tierra entonces si tienen un carro para que se vengan acá con lentitos y todo eso para que no lo vayan a dañar si veo como que unos 2 o 3 perros por ahí adentro pero si quieren ver el vídeo exclusivo ya saben que se pueden suscribir activar la campanita para recibir las próximas notificaciones de los vídeos que voy a estar subiendo y este vídeo será uno solo un dedicado solamente al puro balneario bueno entonces sigamos caminando por aquí porque también escuché que había unas ruinas ruinas las trojes pero no sé si se puede pasar vamos a brincarnos de infraganti por aquí a ver qué show son aquellas siren vamos a meternos por aquí al cabo al cabo somos de cuerpo delgado a ver vamos a buscar un lugar para pasarnos por aquí a ver yo creo que por este miren aquí cabemos hacemos esto tenemos experiencia ranchera somos de rancho nosotros no nos perdemos solamente hay que tener cuidado porque no sé si es esta entrada o es por otro lado les digo se llaman ruinas las trojes vamos a investigar qué son no sé si es vamos a ver hay mucha hierba miren hay mucha hierba entonces está muy alta y todo eso creo que no se va a poder entrar ya después si se llega si lo llegan a cortar todo esto y todo eso pues obviamente sí pero ya me comentaron que esto es un trapiche y que aquí se hacía un endulzante entonces algo así como que un endulzante la panocha algo así me dijo pero no no sé cómo lo vayan a confundir pero esto es un trapiche y es la única de esta zona o sea hacían un endulzante aquí trabajaban unas personas a ver si me dijo que por aquí vivían acá en la vuelta en otra calle a ver si alcanzamos a ir a entrevistarlos hacerles unas preguntas sobre sobre este lugar pero sí o sea son unas pequeñas ruinas de una aquí hacían un endulzante miren así es como está la hierba les digo que está 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 muy alta ahí está mira ahí está toda la hierba todo esto pero me gustaría pasar pero no tengo poder a ver vamos a ver del otro lado cómo se ve entonces rodiemosle éramos 57 trabajadores yo yo trabajaba en la máquina echándole caña a lavanda a caña lavanda y otros los demonios atizadores y todo eso mecánicos los que cocian la miel eran unas vaporadas largas y y no me acuerdo si 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 la vaporadora subía al triple en el triple caía a los bancos cuando le banqueaban la caña y allí de ahí van de allí donde ya salió la palucha había un fuerte que le nombraban la yegua ese la corriaba a las bodegas y también no creo que no me acuerdo cuándo trabajábamos pero trabajábamos pasallitos y un mes por temporada por temporada sucedió este caso que se murieron los grandes y quedaron los retoños según un un hijo que que no era hijo era así bastardo casi y ese fue el que acabó el trapiche por lo tanto lo agarró pero como que no le combinó y no podía porque el trapiche lo giraba entre un nivel un vicente un salvador y un joaquín hermano le agarró ese y lo echó a perder lo que salía lo llevaban a guadalajara guadalajara lo que es el pueblo lo que es el pueblo ya verdad exactamente si porque también alcance a escuchar que por aquí llegó a venir a llegar este ex presidente benito juárez ah no el fue en donde en donde en donde en donde en donde vino benito juárez que se fue vestido de 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 cura benito juárez fue allá donde es la escuela la escuela la escuela la escuela es de allí por ahí por ahí partió él no no era escuela era una casa era una casa donde se escondió ah es una casa entonces aquí llegó benito juárez y se escondió si aquí mero por eso pues es juárez juárez la calle y saben un poquito sobre eso de por qué se escondió saben por qué se escondió benito juárez eso no se sabe eso ya no sé eso no se sabe porque quien sabe quien sabe por qué lo echaron del agua se fue de solos se sintió amenazado se sintió este culpable culpable ok ok y tanteaba que que pues no tenía mucho más de que oír verdad y se vino por acá ya y por eso le pusieron la calle juárez si la cabeza la cabeza de juárez la cabeza de juárez la cabeza de juárez no me acuerdo como se llamaba antes aquí pero no se llamaba catón de juárez y ya por donde me vine también vamos a encontrar un gocha y ya vine a platicar con los señores uno de los que llegó a trabajar aquí y miren que que chida como ya lo ya lo ha de haber puesto antes de esto o sea que gracias que me lo haya contado que me haya contado un poquito sobre esto sobre la troje y también les digo que aquí llegó a estar benito juárez y ya me comentó que benito juárez aquí aquí vino a esconderse de como dijo él que probablemente se sentía culpable y llegó a este lugar a este pueblo entonces qué interesante que qué chido un dato que no sabía y hoy ya sé aquí también tenemos un acueducto nada más que les digo como que tiene mucha hierba y ya está tapado pero espero que lo alcancen a apreciar así que gente pues muchas gracias por haberme acompañado a este vídeo espero que se hayan llenado un poco de información sobre este pueblo de aquí de Jalisco les digo pues aquí llegó a esconderse Benito Juárez estaba esa producción de la troje hay un balneario está tranquilo para venir a conocerlo a descansar un rato a distraerse no está muy lejos de Guadalajara y pueden ir y venir el mismo día muchas gracias por haber visto este vídeo no olviden compartirlo suscribirse y activar esa campanita para que más gente se entere sobre estos vídeos así que nos vemos hasta el siguiente vídeo